Hola a todos, mi nombre es Juan David Pineda, soy actualmente preparador de base de datos de Brand Protection y llevo trabajando con e-chess hace aproximadamente nueve años ya. Cuando se comienza un proyecto es como comenzar una familia, muchos tenemos muchos roles, estamos probando cantidades de campañas, éramos muy pequeñitos, realmente éramos algo más grande que una casa, ocho personas a lo sumo, nos tocó incluso pintar baños, hacer nosotros mismos el aseo, era algo muy bonito la verdad. Por e-chess han pasado infinidad de personas, todos se han llevado algo bonito de nosotros. Edwin ha logrado plasmar una idea de un liderazgo que realmente vale la pena seguir. Durante todo este tiempo, escuchando hablar a Edwin de los objetivos de la empresa, de cómo nosotros hemos modificado los valores y cómo la empresa se ha sostenido frente al tiempo con su calidad humana intacta, es de no creer. Edwin ha logrado hacer que creamos en su sueño y hacer lo propio también. Y es muy bonito, realmente el tonito es una palabra que hace pena escuchar mucho porque es un sueño. Edwin es un sueño en el que todos hemos plasmado algo en él, es súper bacano. El corazón del líder se siente cada centímetro en la empresa, en el día a día, en las reuniones, en capacitaciones. Es bueno ver que a pesar de que pasa el tiempo y que las empresas se modernizan y cambian su manera de ver a los empleados, Edwin lo ha logrado trascender y aquí estamos con la misma calidad humana que representa a ICHES, con la misma dedicación. Nos ha hecho crecer junto con él y realmente eso para mí es súper valioso.